Suavemente, bésame, que quiero sentir tu labio besándome otra vez. Suavemente, bésame, suavemente, bésame otra vez. Suavemente, quiero sentir tu labio besándome. Bienvenido, familia, con Omele Spa. Por acá llegamos, este es su amigo, su familiar, Howard, haciendo un video desde Arrowhead, California. Andamos en una corta vacación, así que no estamos en el estudio regular, pero estamos en una cabañita muy bonita. Si usted quiere ver imágenes de todo esto donde estamos por acá y les atrae esto como un punto o lugar turístico, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, donde me encuentran como Howard Melgar y en Facebook también. También tenemos TikTok, entonces ahí nos pueden buscar en todas esas opciones. Miren, estaremos hablando el día de hoy. sobre el nuevo paquete económico. Vamos a estar hablando de algunos puntos. Por ejemplo, Joe Manchin hizo sonar una alarma. Ahí, ¿verdad? Hizo sonar una alarma ante el altísimo nivel de inflación que tenemos hoy en día. Pero también los legisladores demócratas reconocen que el aumento de la inflación se está convirtiendo en un problema político importante, dicen que se suma a la dificultad de poder reactivar el Build Back Better, ese paquete de los triple Bs, así como triple A y triple B en este caso, ¿verdad? Así sería. Así que estaremos hablando lo último que sabemos a día de hoy. Espero que se pongan cómodos, que estén disfrutando de algún cafecito, si lo están viendo por la mañana en este video, que estén comiéndose unos huevitos ahí ricos. Bueno, espero, ¿verdad? Pero que estén pasando de maravilla. El Sarías que el día de hoy trata sobre una piedra preciosa, como lo son las perlas. Ajá, hablaremos de las perlas. Vamos a ver si saben estos datos y si no, pues vamos a aprender algo nuevo. En las últimas temporadas, dice, la moda se ha vuelto loca con las perlas. Bueno, creo que siempre han estado de moda en realidad. Hasta hace nada la perla era una de esas piedras preciosas que se usaba únicamente en ocasiones especiales, como pudiera haber sido una boda, una cena de gala, las mujeres con aquellos vestidos despampanantes, mostrando una figura esbelta, bueno, como sea, ¿verdad? Pero actualmente se le ha dado la vuelta a este uso. Así es. Bueno, pero les voy a dar unos datos sobre las perlas. Fíjense ustedes que estas se crean como un mecanismo de defensa de las ostras ante la amenaza de un objeto extraño. Las ostras que son un alimento afrodisíaco, por cierto. Las hay naturales cultivadas o sintéticas de diferentes formas y tamaños también. Bien, existen 19 colores diferentes de las perlas. Son un símbolo de suerte y atraen la fortuna. Sí, porque cuando alguien ve que le aparece una perla así, dice, esto es de la buena suerte. Y todos empiezan a emocionarse ahí, pero bueno. Están asociadas a los signos del zodíaco de Géminis y Cáncer. Se usan en cosmética por sus beneficios en cuidados faciales, como eliminar manchas y tonificar la piel. Hasta hace muy poco. Fíjense ustedes los datos históricos sobre las perlas. Sostenían que las primeras se vieron en Japón unos 3.000 años antes de Cristo, ya en yacimientos prehistóricos. Mientras que hay otros documentos que tienen como prueba una piedra fina encontrada en una zona costera de los Emiratos Árabes. Y apuntan a que los primeros avistamientos pudieron realizarse 5.000 años antes de Cristo. Para que ustedes tengan una idea desde cuándo se empieza a hablar de las perlas. Según la mitología griega, Afrodita nació de una ostra como lo hacen las perlas. Este origen especial le concedió sus dotes como la diosa del amor y de la belleza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Así que ahí está familia. Ese es el dato del Zadías que del día de hoy que trata sobre las perlas. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí, vamos a ponernos listos. Vamos a empezar con esto que hemos sabido las últimas noticias sobre el nuevo paquete económico. Y es que el senador Joe Manchin hizo sonar, dicen, la campana, la alarma. Así como hacen en Wall Street, que cada vez que hacen una, una, ¿cómo se llama? Las acciones se van para arriba a la bolsa, le sobran una campanita. Pero esta vez era por parte de Joe Manchin. Fíjense que él hizo sonar la alarma el día jueves después de que el Departamento de Trabajo anunciara que la inflación anual había aumentado al ritmo más rápido durante las últimas cuatro décadas, enfatizando que el Congreso no debería tirar más combustible a una economía que de por sí ya está en llamas. Imagínense todo el fuego ahí. Eso es llegar a tirarle más combustible, dice Manchin, como si no fuera suficiente hacer un gran incendio. No puede ser, dice Manchin. Probablemente él estaba aludiendo al impulso de los demócratas para aprobar ese nuevo paquete económico que ronde los dos trillones de dólares. Aunque recordemos que Manchin había dicho, eh, pues ahí que pudieran dar por 1.75 trillones. Pero adivinen qué, vino Manchin y decidió enviar un comunicado, el cual lo envió a través de su computadora, o bueno, no sé si el teléfono, en un correo electrónico. Vino él, mandó un correo electrónico. Y decía ahí en ese correo, dijo que la inflación está drenando los salarios ganados con tanto esfuerzo de todos los estadounidenses y además causando un dolor económico real y severo que ya no puede ser ignorado. Ya es hora de que la Reserva Federal aborde este tema de frente y el Congreso y la Administración deben proceder con cautela antes de agregar más combustible a una economía que ya está en llamas, agregó. Los precios al consumidor aumentaron un 7.5% anual en el año que finalizó en enero, según el Departamento de Trabajo. Marcando la tasa más rápida desde febrero de 1982, año en que nació su servidor. O sea, ya pasó un rato. O sea, que este es el punto más alto de inflación que yo he vivido desde mi nacimiento. Imagínense ustedes para que ustedes tengan una idea. Fue el sexto mes consecutivo que el índice de precios al consumidor que rastrea la inflación aumentó anualmente. Solo en enero los precios al consumidor aumentaron un 0.6%. A la misma velocidad que en diciembre. En los tres meses anteriores, sin embargo, la tasa había bajado. Entonces, Manchin continuó. Imagínense ustedes con sus lentes ahí al hombre escribiendo el sonido de teclado. Imagínense lo que decía. La amenaza de la inflación es real. E insto a Estados Unidos a tomar en serio las finanzas de nuestro país. Y continuó. Es hora de que comencemos a actuar como administradores de nuestra economía y del dinero que el pueblo estadounidense le confía a su gobierno. Ahora más que nunca debemos recordar que no es nuestro dinero. Es el dinero del pueblo estadounidense. No es nuestra economía personal, de nosotros los congresistas, del presidente. No, dice Manchin. Es la economía de nuestro pueblo. Todos tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para hacer retroceder la inflación y administrar nuestras deudas porque cuanto más esperemos nosotros o la Reserva Federal para actuar, más doloroso será el impacto económico que esto causará. Estados Unidos ha lidiado con niveles elevadísimos de inflación desde mediados de 2021, como todos lo sabemos, cuando el país comenzó a recuperarse de las pérdidas sufridas en medio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, esa recuperación llevó los precios a niveles no vistos en décadas, ya que la alta demanda coincidió con la baja oferta, la escasez de mano de obra, los cuellos de botella en el envío y otros problemas planteados por la pandemia que creo que ya estamos ya, todos hasta allá, ya rebalzó anda todo eso. Así que después veamos otro punto. Eso es lo que ha dicho Manchin. Ahí puso ahí, yo no sé si puso puntos suspensivos o le puso punto y final y envió ese correo electrónico a los congresistas haciendo un llamado importante según él. Después también decimos los demócratas ven, reconocen también que esto era inflación es un problema creciente en su agenda. O sea, ellos reconocen que la inflación se ha ido demasiado arriba y eso es lo que está dificultando la posibilidad de reactivar este paquete de Build Back Better. Los demócratas están discutiendo la posibilidad de resucitarlo, de ponerle aquello como cuando alguien está dando un paro al corazón, ponerle aquella cosa de unos toques eléctricos para realivar ese paquete de reconstruir mejor. O al menos para algunas partes que son muy importantes. Tan pronto como este próximo mes, o sea, hoy en marzo. Pero ese cronograma ahora está más en duda que nunca después de que ese reforme que mostró el Departamento del Trabajo y al cual se refirió Joe Manchin a través de ese comunicado en su correo electrónico lo ha puesto todavía en más tela de duda. Entonces dicen, otros demócratas del Senado reconocen que el aumento de la inflación se está convirtiendo en un problema político mayor que no augura nada bueno para este plan de reconstruir mejor y el hecho de poder ser aprobado. Entonces dicen porque esto superaría por seguro el trillón de dólares y andaría más cercano de los dos trillones. Por más que le quieran recortar, esa es la realidad. Y dice, claramente nos gustaría ver que eso bajara. Creo que la Reserva Federal tiene que actuar, dijo también el senador Mark Werner. En cuanto a lo que significa la inflación para reconstruir mejor, respondió, nada es fácil. O sea, no va a ser nada fácil el poder pasar este nuevo paquete económico. Pero también señaló que eso podría no ser necesario si los demócratas pudieran llegar a argumentar con éxito que ese paquete económico abordará la inflación al ayudar a los estadounidenses de ingresos medios a reducir sus costos. O sea, pero tienen que saberlo justificar, pero también demostrar que no va a causar un impacto tan negativo a la economía. Recordemos que muchos economistas expertos en la materia dicen que no tendrá un impacto, pero hay otro sector que dice que sí. Total es la de nunca acabar. Hay cosas que pueden ayudar a reducir la inflación en reconstruir mejor, como son el cuidado de niños, la vivienda y ese tipo de cosas. Pero creo que debemos analizar cómo podemos ayudar a reducir esos costos de las familias, agregaron. El aumento de la inflación también ha alimentado las conversaciones entre los demócratas de centro sobre reservar una parte del dinero recaudado por los aumentos de impuestos para reducir el déficit en lugar de usarlo para gastarlo en nuevos programas sociales. Hay otras maneras que se puede utilizar también para esto, dicen. No necesariamente tenemos que empezar a regalarle dinero a la gente. Creo que sería una buena idea reducir el déficit, dijo Tester a los periodistas también. Por su parte, los republicanos del Senado ven el aumento de los precios como un problema importante de cara a las elecciones de mitad de periodo que ayudará a sus candidatos y perjudicará a los demócratas. Así que los republicanos están haciendo los bigotes porque dicen que todo está saliendo como lo habíamos pensado. Estamos en un sueño, en un cuento de hadas y los demócratas están viniendo abajo porque no logran pasar su paquete de reconstruir mejor y no logran cumplir con las promesas que tanto hicieron durante su campaña, incluido por ahí el mismísimo Joe Biden. Así que, ¿cómo la ven ustedes, familia? Yo les dejo ahí esos datos. Déjenme saber sus comentarios. Se les quiere mucho. Por ahí llegamos al final de este video. Yo me despido de ustedes y me voy yendo. Se me cuidan mucho y me voy a la de tres. One, two, three. ¡Me fui! 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 ¡Me fui!